Música 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 Migan cada vez que ustedes un muy buen día El día de hoy voy a preparar Una crema de frijol Una sopa de frijol Nuestros ingredientes principales son Frijoles, tocino, ajo, cebolla laurento mío crema y aceite esta es una versión sencilla nosotros podemos utilizar para decorar protones que son palitos costados podemos utilizar un poquito de perejil queso si tuviéramos algún queso fresco pero en este momento lo vamos a hacer sencillo porque les voy a enseñar a hacer la sopa de frijol porque estamos viendo entradas en esta parte de la unidad y vamos a ver varias opciones y varias técnicas el sofreído y el reahogado que vimos en el examen de la tercera unidad y ahorita únicamente lo que estamos haciendo es reforzar bueno como primer punto yo tengo una panceta o un tocilio en este caso que está marinada con un poquito de pimienta eso quiere decir que yo voy a cuidar mi pimienta a la hora de hacerlo y es ahumado y lo único que voy a hacer es cortar un cuadrito y estos cuadritos me van a servir como base de mi aceite para sofreír la cebolla y el ajo yo para adelantar el proceso ya tengo mi frijol cocido el frijol es súper sencillo no es cosa del otro mundo vengo con frumbo de frijol lo limpio lo lavo en una olla de presión de preferencia lo pongo a ajo ser con un poquito de ajo cebolla sal y lo pongo ahí por 30 minutos a 45 minutos dependiendo de la calidad de la calidad le pongo directamente a mi cazuela todo en la preparación de mi cocinio les voy a rehogar para sofreír una cebolla cortada al pobreza y celada se acuerdan de la técnica escondiendo dedos agarrando nuestro cuchillo nunca echándole presión porque un cuchillo filoso no necesita de presión y es muchísimo más peligroso un cuchillo sin filo que con filo porque el cuchillo sin filo lo que hacemos es manipularlo de una manera errónea y al manipularlo de una manera errónea estamos propensos así tengo mis dientes de ajo voy a agregar los dientes de ajo de igual manera lo corto en laspas luego lo refino a modo de que el ajo no se sienta a su sabor o no se sienta a su textura para recomenzar cuando escuchamos que el aceite que el tocino empieza a bricar es porque ya está dorando y ya está soltando sus brazos y esto quiere decir que lo tenemos que seguir moviendo y lo tenemos que seguir viendo nunca perdemos de la vista nuestro tocino porque no queremos que se queme y al momento de que se nos quemara pues arruinamos la preparación ya que nuestro aceite y el aceite natural del tocino va a tener un sabor a quemado un sabor fuerte para el parada y pues la preparación obviamente no sale de la mejor pues entonces tengo esto lo reposamos un momento esperando a que nuestro cocino esté bien dorado y mientras tanto lo que voy a hacer es que ya tengo mis frijoles a mi tengo una libra de frijoles ya los tengo cocidos para adelantar el proceso y pues lo que voy a hacer ahora a continuación va a ser licuados bueno aquí ya tengo licuado mi frijoles previamente cocido obviamente aquí ya agregue ya agregue mi cebolla y lo que busco en este momento es como cuando sus madres hacen en su casa hacen picoles fritos o picoles colados vamos a llegar a un punto donde la cebolla y la cebolla esten en un punto dorado no quemado y vamos a agregar el frijoles colados y vamos a agregar el frijoles colado mezclamos, comemos ya cuando llegue a este punto pues ven agarro el frijol y lo agrego recuerden recuerden que es una sopa de frijoles tiene que quedar un poco linea porque si no no si no sería frijoles colados o frijoles repito y esto es opcional si nosotros queremos lo colamos si nosotros no queremos lo colamos y pues aquí vengo agarro un poquito de colado o el rollo y hacemos un chiponade fino y un solo corte para que nuestra para que nuestra hierba no se desagne y no pierda sus propiedades, su olor y su sabor y nos quitamos el chiponade y en este caso yo voy a agarrar un poquito de cilantro porque el cilantro piollo el cilantro piollo tiende a hacer su sabor mas fuerte que el cilantro comercial al cilantro normal como sabemos que es cilantro piollo porque las hojas son mas finas tirando un aire a perejil pero por su olor y por su sabor claramente nos damos cuenta de que no es perejil bueno pues mezclamos esperamos a que de esto hierva un poco probamos de sal pimienta recordando que el tocino que utilicen tiene pimienta siempre cuidan eso a este punto vengo yo le vamos a agregar unas tres hojitas de laurena le vamos a agregar unas ramitas de tomillo si una ramita de tomillo y pues esperamos aquí y pues esperamos aquí ya y 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 es opcional si nosotros queremos colar la sopa si no la queremos colar y y por último venimos agarramos un poquito de crema pura lo tenemos en el centro un piquito de nuestro tomillo y está listo recordemos vamos a poner a limpiar nuestro frijol lo vamos a poner a cocer con cebolla a ajo lo ponemos a cocer durante 30 minutos lo retiramos lo licuamos sofreímos tocino sofreímos cebolla sofreímos saco agregamos nuestro frijol licuado no tan espeso a eso le agregamos laurel y tomillo lo sazonamos sal, pimienta y esto lo podemos acompañar con crema con queso con tortilla frita con crotones que es pan frito lo podemos acompañar de perejil de cebolla morada de lo opcional de todo lo opcional de eso lo escogen ustedes pues espero que les guste que lo prueben en su casa que lo hagan y que me cuenten que tal les quedo y que me digan chef estuvo muy rica chef me gustó mas o menos pero estoy 100% seguro de que les va a gustar no 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 ni 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 Gracias por ver el video